Señor ministro de la producción, señor ministro de educación, señor director ejecutivo del programa Proinnovate, apreciados emprendedores, representantes de las empresas ganadoras del concurso Proinnovate 2024. Señoras y señores, la ruta hacia un crecimiento inclusive y sostenido está trazada por la inversión, el comercio y la innovación, aspectos claves que mi gobierno impulsa decididamente desde el primer día de gestión y para el progreso de todos nuestros compatriotas. En esa ruta contamos con actores esenciales, peruanos y peruanas que con trabajo y esfuerzo hacen empresa, generan fuentes de empleo, contribuyen a reducir la pobreza y emprenden con innovación un valor que los hace mucho más competitivos. Representantes de estas empresas nos acompañan hoy, empresas peruanas innovadoras con productos, servicios y procesos novedosos que marcan la diferencia en el mercado nacional y apuntan a más, como las que hoy hemos visitado al ingreso. Ya va a salir Rita a otros países, igualmente la máquina que recicla. Luego tenemos allí los que han ganado inclusive en España un premio porque están generando luz a través de la fuente de la misma planta. Ese tipo de innovaciones, de emprendimientos, de talentos, de inteligencia que tienen nuestras hermanas y nuestros hermanos, solo a veces falta una oportunidad, un empujoncito y eso es lo que hace el gobierno desde el programa ProInnovate. Desde nuestro gobierno apostamos por la innovación y por esta forma de hacer negocio con valor agregado. por eso es motivo de orgullo y satisfacción entregar hoy más de 51 millones y medio de soles para financiar proyectos de innovación empresarial, digitalización y certificaciones nacionales e internacionales a más de 720 empresas del Perú, de peruanos y de peruanas. Estos recursos son transferidos por ProInnovate del Ministerio de la Producción, aliado de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas de nuestras MIPIMES. A través de concursos a nivel nacional, ProInnovate recibe iniciativas empresariales de todas las regiones y de esta manera las MIPIMES y emprendimientos innovadores reciben fondos no reembolsables. Por eso, saludo a los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de productores, organizaciones regionales y emprendedores de diferentes partes del país que hoy están presentes. A ustedes les estamos otorgando fondos desde 45 mil hasta 400 mil soles, además del acompañamiento técnico que brinda el Ministerio de la Producción porque creemos y confiamos en su empuje, en su dedicación y en su talento y queremos ayudarlos a que hagan realidad sus sueños, a que juntos movamos nuestra economía y hagamos patria. Pueden dedicar estos fondos a la creación de productos y servicios innovadores, la implementación de tecnologías y la acreditación de sus procesos con estándar internacional. Estos fondos también hacen imposible que jóvenes peruanos cursos en programas de estudios en prestigiosas escuelas internacionales de programación. Hoy anunciamos además el lanzamiento de la nueva edición del concurso Start Up Perú. A través de este concurso se buscará los emprendimientos más innovadores en las regiones y aquellos que cuenten con productos que ayuden a mitigar o reducir los efectos del cambio climático. Se trata de una importante inyección de fondos del Estado a las empresas peruanas, pujantes y guerreras, empresas con punche, con punche Perú. Apostamos por sus ideas innovadoras, por su desarrollo tecnológico y por la transformación digital como el camino a seguir para sumar al crecimiento sostenible de nuestro querido Perú. Sigan adelante hermanas y hermanos innovadores. Nuestro gobierno está con ustedes y juntos sacaremos a nuestra patria, a ese desarrollo soñado que estaba allí casi como un sueño inalcanzable. Ahora no, tenemos la ruta trazada. El desarrollo del Perú tiene esperanza y tiene esperanza de ustedes, los innovadores. Muchas gracias.